que les digo mi querida gente bonita que les digo que les puedo decir verdad que muchas gracias estoy agradecido con cada uno de ustedes pues ya vamos siempre para arriba con los suscriptores verdad gracias a dios todo es por la voluntad de dios verdad entonces muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí amigos muchas gracias los que no se han suscribido no olviden suscribirse activar la campanita y vámosle para adelante gracias por su apoyo gracias porque bueno a veces algunos pues cuando no más comenzamos a entrar en youtube pues no entendemos cómo suscribirse cómo seguir viendo los vídeos cuando caen nuevos vídeos verdad si uno no se suscribe no activa la campanita pues no le cae la notificación de verdad entonces pero aquí estamos para servir a cada uno de ustedes queridos amigos ustedes que son nuevos de estar aquí se les agradece muchísimo y si pueden compartir los vídeos pues se les agradece mucho también ya saben les digo les aprecio mucho a todos ustedes de todo corazón muchas gracias amigos porque aquí somos una familia virtual verdad les mando un saludo a cada uno de ustedes a los que nos hemos visto en los chats y todo eso verdad en los amigos pues este les digo quisiera mencionar los nombres la verdad este me nace querer hacerlo de mencionar los nombres amigos pero no quiero hacer sentir mal a ninguno verdad porque siempre se me van a pasar uno algunos nombres y digo yo igual le hicimos les menciono unos pues se van a sentir mal los demás y de verdad con eso les digo se les aprecia mucho a toditos ya que quisiera mencionar los nombres de verdad amigos pero siento que se me pueden pasar algunos que no lo voy a poder mencionar por eso les mando un saludo cordial a todos en general que les agradezco mucho su apoyo de verdad este los que han comentado mis vídeos verdad muchísimas gracias les agradezco mucho ya que ahorita pues no he subido vídeo seguido verdad pero primeramente dios pues lo vamos a seguir haciendo con la ayuda de dios ya que siempre estamos ahí con ese pensamiento con ese propósito de seguir siempre amigos entonces siempre a veces pues se entretiene uno verdad porque suponemos cómo decir el trabajo verdad y como mi contenido verdad no es sólo de no puedo decir que voy a subir solo de donde ando trabajando verdad porque se trata como vídeos de ayuda entonces este pero espero que usted si usted tiene la voluntad de apoyarme si usted tiene la voluntad de mirar mi vídeo yo les agradezco mucho porque yo sé que usted que está aquí usted usted está con voluntad verdad de querer apoyar a este canal guatemala misión muchas gracias se les agradece mucho como les digo quisiera mencionar mi nombre a usted que está ahí usted que está dejando ese comentario pero espero me comprenda no quiero hacer sentir mal a ninguno los quiero mucho a todos les aprecio a todos de todo corazón y entonces les digo muchas bendiciones a cada uno de ustedes amigos a cada uno por nombre muchísimas bendiciones les deseo lo mejor de lo mejor en esta vida muchas bendiciones del todo poderoso verdad es una bendición donde les digo muchas gracias y si usted tiene amigos por lo menos en whatsapp o en facebook twitter o en instagram pues si usted quiere compartir mis vídeos con sus amigos yo se los agradezco de todo corazón ya que queremos ir subiendo más para arriba más para arriba y sé que lo lograremos ya que la misión pues es ayudar a las personas necesitan verdad entonces primeramente digo lo lograremos ya que con mi esfuerzo con lo que dios me va ayudando pues lo voy a ir haciendo tal vez no voy a poder subir vídeos seguidos de ayuda porque este les digo de lo que yo voy a ir ganando verdad yo voy a ir este aportando para ir haciendo las ayuditas y y tengo fe que que esto se llegará a ser realidad de querer hacer no sólo una ayuda o sea no sólo un vídeo de ayuda verdad a la semana sino que muchos muchos vídeos de ayuda verdad muchas ayudas tengo fe porque porque esto es algo que no no es para mí pues es para el beneficio de aquellas personas muy necesitadas me nace poder hacerlo si lo estoy haciendo no porque me inculcan no porque me me están empujando me están diciendo mira hace esto mira hace el otro no mis queridos amigos y lo estoy haciendo es porque me nace y gracias a dios por ese buen deseo que me ha dado pienso yo que es buen deseo verdad porque de querer y tener esa voluntad de que de ayudar a esas personas necesitadas aunque tal vez no no como una gran cantidad verdad amigos pero con lo poquito que nosotros podemos ajustar pues lo podemos hacer y lo hacemos de todo corazón y siempre yo como les digo yo les agradezco su apoyo yo les agradezco este de que ustedes está siempre pendiente de mis vídeos y les digo que me siento muy este agradecido con ustedes animado por sus palabras verdad muchísimas gracias sé que ustedes están allí y les agradezco mucho amigos de todo corazón les digo ya que he venido a saludarles amigos muchas gracias por estar aquí y siempre estén pendiente ya que en transcurso de la semana pues podemos subir siempre vídeos de ayuda si usted le hace poder mirar esos vídeos pues muchísimas gracias se les agradece mucho un saludo para cada uno de ustedes a sus amigos también muchas gracias los quiero mucho y hasta pronto chao chao